Amigos, en toda esta semana se ha hablado mucho del tema de las Apple Vision Pro. Unas gafas virtuales de Apple que ha sido la gran sensación de que todo el mundo ha hablado de ese tema. Y también hasta los Simpsons se burlaron de eso, de los pronósticos de que la gente está usando esto y que prácticamente ve a la gente en la calle tecleando en el aire, digamos que haciendo un poco de pantalla. Pero estas gafas realmente, los expertos en tecnología, dicen que no vale la pena comprarlas. Primero que todo, estas gafas cuestan 3.500 dólares, o sea, casi 14 millones de pesos. Con 14 millones de pesos puedes comprarte un iPhone 15 y comprárselo también a tu esposa o a tu novia o a tu hijo. Pues, estas gafas tienen la misma función que un celular. Bueno, funciones básicas. Porque, ¿qué es lo que haces con tu celular? Pues, hay unos que la usan de oficina, pero hay otros que lo usan de redes sociales. Es más, para los que usan su celular de oficina, estas gafas realmente no sirven. Porque hay muchas quejas de que el teclado es muy complicado, teclean en el aire. Porque, cuando hace la compatibilidad con el dispositivo de Apple, también esa interfaz es bastante complicada. Que, por cierto, si no tienes un computador Apple, o una tablet Apple, o un celular de Apple, viejo, no sirve para nada porque no es compatible con los Lenovo, con los Acer, para nada. Da dolor de cabeza y da mareos. Incluso, también irrita un poco los ojos. Pesa mucho también, se habla de esa vaina. Cuando se va a hacer una llamada, no va a ser así como hacer una llamada donde tú estás viendo a la persona detrás de la pantalla, sino que quieren poder colocar un avatar. O sea, con la figura, prácticamente la persona, pero digital. Pero es que tú no quieres realmente hablar con tu ser querido por medio de un avatar. Tú lo que quieres es ver a tu ser querido. ¿Para qué esa función realmente? Si hay la posibilidad de hacer la videollamada. Ver películas independientes. Ten en cuenta que la batería dura dos horas. Una película, ¿cuánto dura el promedio? Dos horas, viejo. O sea, prácticamente, para ver la película tienes que tener las gafas bien cargadas al 100% para poderte ver la película entera. Y una vaina que yo no entiendo que aquí muestran en los comerciales, promocionando las gafas, es que yo no sé para qué tienen unos iPods. Ah, no, sí, para escuchar, listo, pero lo ideal sería es que las gafas pues traigan también sus propios iPods o vengan incorporados. ¿Por qué los tienen que comprar aparte? Porque, o sea, imagínate, las gafas es el valor que tienen. Y pues comprar los iPods, también aparte que no son nada económicos, que vuelvo y le repito, tienen que ser compatibles con Apple. Y realmente lo que muchos expertos dicen es que esto es lo que es un juguete para gente rica que quiere presumir o botar la plata en comprar pendejadas que realmente no necesitas. O sea, si estás tú con tu familia y quieres ver la película, pues te toca comprarle unas gafas a tu esposa y unas gafas a tu hijo, si tienes uno solo, para que puedas ver la misma película. En pocas palabras, te vas a gastar, ¿qué? 14, 14, te vas a gastar casi 50 millones de pesos nada más en comprar tres gafas para que tu familia tenga completa, o sea, para que tu familia pueda ver una película cuando lo puedes ver en una pantalla bien chévere en la sala de tu casa o en el cuarto de estudio, o donde tú quieras acomodar tu televisor y lo ven en familia, comparten en familia. Para una persona soltera que tenga su propio apartamento, que iba solo, pues ¿para qué el hombre va a necesitar estas gafas para tener privacidad? Si en el apartamento de todas maneras tiene su privacidad, así que no le veo lógica en comprar estos lentes. Tú vas a decir que, ah, lo que pasa es que tú no los has probado. Es verdad, no los he probado y tampoco me interesa probarlo, pero quiero hablar de este tema, porque de pronto hay personas que son fanáticas de Apple, que cada vez que Apple saca alguna vaina nueva quieren enseguida salir a comprarlo o se enculebran realmente para comprar una cuestión de estas y después salir a presumir. Ahora, aquí en Colombia realmente tú no te puedes dar el lujo de salir con unas gafas de estas a la calle viejo porque te meten un tiro para robártela. Por eso fue que todo el mundo quedó impresionado con este influencer, que lo más seguro es que le hayan pagado al hombre para que luzca las gafas y ponerse en un transporte público en Bogotá, colocárselas y estar chicaneando, escribiendo y toda esa cuestión, pero eso prácticamente es una cuestión promocional que estaba haciendo este influencer. Pero aquí en Colombia, yo personalmente, viejo, no saco ni mi celular en un bus o no saco ni mi celular en la calle. Ahora imagínate tú andar con una vaina de esas. Por eso es que dicen los expertos en tecnología que cuando hayan este tipo de gafas así, que cumplan la misma función de las vision, que sean mucho más económicas, ahí se podría decir de que sí estamos a la vanguardia de la tecnología, no cargando una vaina de esas tan grande. Max Zuckerberg, el dueño de Meta, criticó estas gafas y las comparó con las de Meta, o sea, ellos venden las Quests. All right, guys, so I finally tried Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like seven times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use Mixed Reality for. Quest 3 does high-quality pass-through with big screens, just like Vision Pro. But we also designed it to be great for a lot of other things. Moving around, playing games, hanging out with friends and socializing, working out, and more. Quest, you know, I think it's just a lot more comfortable. You know, we designed it to weigh 120 grams less, which makes a really big difference on your face. There's no wires that get in the way when you move around. It's a big deal. Our field of view is wider, and I found our screen to be brighter also. I also noticed that, you know, Apple's headset has this motion blur as you move around, which Quest is just a lot crisper. And if you want to watch YouTube or play Xbox on a big screen anywhere you go, that's only available on Quest for now. Amigos, tampoco compren esas. ¿Para qué? Son cosas que en verdad no valen la pena votar. Estas pueden ser mucho más económicas. Y estas también tienen ciertas ventajas, a pesar de que pesan menos esa cuestión. Pero, como les digo, eso simplemente es para chicanear. Un celular, una tablet, cumplen la misma función que eso. Y al fin y al cabo, esta es Vision, tú para lo único que lo vas a usar es para ver redes sociales, porque en la parte laboral eso realmente no es práctico. Más práctico es un computador o hasta el mismo celular al momento de hacer trabajos. Así que, si quieres comprarlo para chicanear y tienes la plata suficiente que te sobra, pues cómpres el avión. Esa es cuestión suya. Pero, si eres una persona del común que no sabe que simplemente, pues, te gusta comprar todas tus cosas buenas, pero que vives muy estricto, pues no gastes la plata en esta pendejada. Porque, al fin y al cabo, va a ser una temporada de fiebre lo que vas a tener tú. Y, al final, eso lo que vas a terminar es guardado en tu clóser ahí olvidado. Déjame tus comentarios. ¿Te comprarías unas gafas virtuales de 14 millones de pesos casi? Yo los leo. Suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!